Porque lo pulimos, queda terzo. Bueno, originalmente se tallaba de manera un poco, digamos, lo rústica, con un sentido, con texturas. Y hay varias. Digo, aquí son talladores también, ¿no? Conozco gente de talladores de acá, de San Luis Potosí. Pero bueno, yo creo que en el transcurso de la plática. Sí, exacto. Sería bueno decirlo. No es una entrevista, es una charla. Ok, perfecto. Para que no sea como pregunta y respuesta. No, 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 no. Yo solo doy el contexto. Muy bien, bien. Y entonces, y tenemos una charla, se pueden interrumpir. Sí, es una plática. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Así es. ¿Cómo estás? Te agradezco muchísimo que nos acompañes en este espacio de etiquetas. O sea, en medio de todas estas historias donde Inglaterra se sale de la Unión Europea y entonces los mercados se tambalean. Y entonces, mientras en San Luis Potosí resulta que estamos reprobados en el ámbito de la educación básica y la educación media y en función de una enorme cantidad de dificultades que enfrentamos, encontramos luces. Y una de las luces tiene que ver con los artesanos y con los artistas mexicanos. En estos días, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo, presenta una exposición bellísima que se llama Artesano. Este evento se presenta, esta exposición se presenta en ese precioso lugar que es la antigua Casa Real, conocida como la Caja Real, fundada en 1626. Un lugar donde se presentan exposiciones, talleres, conferencias, etcétera. Y en esta ocasión nos encontramos con una exposición que es parte de un proyecto muy importante que se ha desarrollado entre los artesanos y los artistas mexicanos. Son más de 30 equipos que han desarrollado 40 obras. Es muy impresionante, tú ingresas a la Caja Real y en el fondo te encuentras una banca, que es una piedra labrada, debe tener como un ancho de metro y medio. Pero no sirve de nada que yo te diga y que te hable uno de los 75 creadores de este proyecto está aquí. Y yo le agradezco muchísimo a Roberto Franco que se encuentre con nosotros, tallador, escultor, ganador de premios nacionales en la escultura. Roberto, gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por invitarnos. A ver, es... Además, está aquí presente también un hombre... Yo me congratulo mucho de que esté su padre, es Roberto Sánchez. Y bueno, pues... Roberto Franco es parte, es la cuarta generación. Es muy impresionante una generación de talladores, Roberto. Muy sorprendente esto. Sí, pues así como San Luis Potosí tiene talladores, que tenemos amigos por acá también, por Escalerillas. Así es. Y que hemos venido a, pues, a trabajar en algún momento con ellos, pero entre la charla hablaremos de ello. En este caso, pues, a mí me invitan a participar en la primera edición de Artesano entre Artistas, este, el maestro Antonio Nava. Ya hace cuatro años, ¿verdad? Sí, más porque es una Bienal. O sea, fue cada dos años. En el primer momento no sabía que iba a ser Bienal. Solo me invita a participar Antonio Nava, que por cierto dio, este, clases aquí en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, clases de escultura. Y tiene a sus discípulos ya, por ahí andaban algunos anoche, este, visitando la exposición. Y luego me invitan en esta cuarta edición, me invita un amigo arquitecto que se llama Ignacio Urquiza. Y le dije que, pues, que no estaba como interesado en participar como solo el hacedor de la pieza. Que, pues, llegáramos a un acuerdo y fue extraordinario. Como dicen por ahí, hicimos clic. Y entonces, trabajamos en la pieza. Realmente trabajo, no solo bocetos, sino... Sino crear un concepto. Un concepto y lo puse a modelar, inclusive a mi amigo Nacho, este, sacamos varias bancas y esa fue la seleccionada. Y, este, pues, es gratificante, ¿no? Que en este caso es como un, es realmente una coautoría. A mí me gusta trabajar con las formas, con la escultura fitomórfana, con las plantas, las semillas. Entonces, por eso surgió la idea por ahí y llegamos a un acuerdo y surgió esta banca. Bueno, pero cuéntale a las personas que nos escuchan de qué se trata esta banca. Porque lo que más cercano que tenemos a esta banca son los molcajetes. Exactamente. Que además es una piedra muy áspera. Pero, esta piedra que cuando uno se encuentra con ella, que es una piedra velociente, que es... Bueno, yo no me podría sentar en la banca. Pero, ¿por qué no? Lo invita a uno a sentarse puesto que es terza, suave. Es de una suavidad. Sí, es eso, ¿no? De hecho, sea, a lo mejor la palabra que voy a utilizar, no sé si sea la adecuada, pero sea como estigmatizado al material, como eso, como una cosa utilitaria para moler la salsa, para moler los granos, que en el caso de los metates, y ha sido como menospreciada, como que le hemos hecho un lado. Aunque la gente se maravilla a veces, ay, una salsa en molcajeta, ¿no? Que es riquísima. ¿Qué tendrá? ¿Qué contendrá? No lo sabemos. Pero, ¿qué sabe distinto a las... A la salsa de licuadora? Claro que sí. Entonces, es un material áspero al que anteriormente se usaba, pues, para los pisos. La Nueva España, o sea, la Ciudad de México, se hizo con material de este tipo, ¿no? Este, Iztapalapa, Tlapacoya, que está cerca de Amecameca, y Chimalhuacán, que es donde nosotros venimos. Es este, un lugar en el que... Bueno, son los tres lugares mayores hacedores de ese material, o proveedores, mejor dicho, de ese material para realizar la construcción. ¿Es piedra volcánica? Piedra volcánica, exactamente. Estamos platicando con Roberto Franco, es tallador, es escultor, ganador de distintos premios nacionales en escultura. Él viene del Estado de México, y Roberto es uno de los artistas, uno de los artesanos que se presentan. Yo no puedo separar, Roberto, el concepto del artesano del del artista. Bueno, nada más te digo que entrar a la exposición, no me gustan las inauguraciones, me gusta ir a la exposición cuando no hay personas. Y es una percepción diferente del espacio y de las cosas, y hace rato que estuve ahí, me... Bueno, me generaba hasta nerviosismo, ¿cómo encontrarte con un trabajo artesanal, con una visión artística, da una percepción distinta de lo que es el arte mística? Sí, es que es una... digo, a lo mejor voy a sonar trillado, pero es una delgada línea, que si el artesano la quiere cruzar, la puede cruzar. Siempre y cuando tenga esa disposición de hacerlo, porque... digo, lo tengo bien experimentado de compañeros que inclusive los hemos motivado a que salgan, que crucen esa delgada línea. Hay unos que no quieren, pero hasta dónde podemos diferenciar el de dónde empieza el arte y dónde termina la artesanía. Roberto Franco, ¿cuándo sentiste que cruzabas esa línea? Cuando empecé a hacer cosas propias, cuando ya no hice repeticiones, cuando ya no, este... me puse a hacer... Cuando ya dejé de hacer molcajetes, por decirlo así, digo, u otros materiales, ¿no? Todo lo que la arquitectura de San Luis Potosí, ese tipo de ornamentación, de escultura en lineal, talla en lineal, perdón, que es más bien arquitectura. En ese momento en que dejé de hacer ese tipo de cosas, digo, lo sigo haciendo, pero en ese momento cuando ya empecé a hacer mis ideas, de las que llegaban de las que llegaban de un bocetito en una libreta y se materializaban en ese momento, creo que crucé esa línea. ¿Qué edad tienes? 40 años. Y dime una cosa, ¿en qué momento? Tengo un amigo y un maestro, José Ángel Robles, es pintor, es grabador, y él dice, la primera expresión artística del hombre se mide en la piedra. ¡Qué padre! Es, pero es el material más difícil. Sí, 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 es difícil. También es así que cuando me han invitado a dar algunos talleres, pues no quiero espantar al que quiere tallar la piedra. Entonces hay una técnica que doy que se llama talla directa en concreto al fresco. Bueno, a mí no sé, así la bauticé yo, que me la enseñaron, me la enseñó a Toño Nava, este, e introducir a la talla directa en piedra, pero la más suave. Y entonces incentivo por medio de esa técnica de talla directa en concreto al fresco, porque materializan prácticamente en un día una escultura. Entonces, este, se, como dicen coloquialmente, se prenden los alumnos y empiezan a tallar. Y sí tiene que ver con esa, entre la motivación y las ganas de hacer algo, de materializar las ideas. Este, es complicado, la piedra es complicada. Entonces sí que se ha abandonado en muchos lugares de México la talla. Curiosamente, las escuelas de arte, es muy penoso decirlo, pero les han dicho a los alumnos que son, que es arcaico. Y en las técnicas, sabemos que, de qué está girando ahorita el arte contemporáneo, ¿no? De instalaciones, performance, y etcétera. Entonces, este, es penoso que digan eso. Si los del otro lado del charco siguen haciendo concursos de escultura en mármol, en granito, en piedra volcánica, por ejemplo. Y entonces, ¿y ellos qué hablan? O sea, ellos, de alguna manera, tenemos que decirlo, están más avanzados que nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Siguen siendo arcaicos? ¿O son arcaicos? No, 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 es las ideas las que fluyen y la que, es eso, ese, ese, este, etiqueta que le han puesto al arte contemporáneo, como si fuera muy actual. Siento que, por ejemplo, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel fueron contemporáneos. Uno era más viejo que el otro, pero eran contemporáneos. O sea, vivieron en el mismo tiempo. Entonces, se han apropiado como de una, de un, de una etiqueta. Y no, no, estamos haciendo arte contemporáneo. ¿Estás escuchando la voz de Roberto Franco? Él es escultor, tallador, es uno de los artistas, de los artesanos que se presentan en el contexto de esta exposición artesano, artistas 4.0, que en estos días se está presentando en la Caja Real, ubicada ahí en Francisco I. Madero. Estará hasta los primeros días de septiembre. Ya la puedes ir a visitar. No sabes qué experiencia es recorrer esos pasillos con la mano y el talento de los artesanos y de los artistas mexicanos. Y está aquí, a mí me da muchísimo gusto que esté aquí, porque Roberto Franco es parte, es la cuarta generación de talladores. Y está aquí su padre, que es Roberto Sánchez. Don Roberto, gracias por estar en este espacio. Gracias a los invitados. Cuénteme, ¿cómo empezó usted? Bueno, yo empecé por parte de mi padre, y mi padre empezó por parte de mi abuelo. ¿Todos en Chimalhuacán? Mi abuelo no es de ahí. ¿De dónde era? Llegó cerca del estado de Hidalgo, de su yuca, no sé. Bueno, entonces llegó allá, al pueblo de Chonocal. Pero llegó, inclusive, como peón, como antes los llamaban, a Ramos Chalano, ¿no? Este, llegó hasta de Cazón Blanco, Iguarach, o sea, viviendo chamba. Y ahí en Chimalhuacán, pues, es como cuna de canteros, que trabaja en la cantera. Entonces, él entró a trabajar con una persona que trabajaba molinos, para no oler ni está mal, que también se usan ese tipo de material. Y, este, y hacían, pues, más bien era su fuerte, hacer molinos. O sea, le nombraban molinos, que molinos sabemos que es el aparato que disuelve el está mal, ¿no? Que se nos ha olvidado, pero era en piedra. Exactamente. Usaban piedras. De hecho, aún todavía las máquinas de moler, las tortilladoras, siguen usando rodillos de piedra. Bueno, y entonces, este, pues, entró a trabajar ahí, y se enseñó, le gustó el, acá, en lugar de andar, ya, pues, como peor, ayudante ahí del campo, y eso. Por rato se empezó a agarrar el martillo y el cincel, y, pues, a trabajar, que es lo que, es lo que, es la herramienta, pues, rudimentaria que se usaba en ese tiempo. Pudo martillo y cincel, o maceta con una. Entonces, este, pues, se fue, se fue, se fue, o sea, le fue gustando, y ya se enseñó a, pues, a trabajarlo. Entonces, pues, posteriormente conocí a algunas personas, y ya agarró sus chamas por él sólito. ¿De tallador? No, de molinero. De molinero. Claro, pues, puede decir tallador, porque tallaban molinos, los molinos son unas, este, unas ruedas, o sea, para, que giraban, por medio de un gusano, que es el que llevaba, que molía el listo, y la piedra, o algo así. Bueno, bueno, entonces, este, después conoció a un ingeniero, ahí empezó, y después ya se, este, se ya se hicieron molinos, pero, pero, unos molinos que le nombraban platinas, o segmentos, que hacían unas, unas, este, unas ruedas muy enormes, para moler madera, ya no era para danizar, sino para moler madera. O sea, unos cilindros, me imagino que hayan dado cuenta esto, entonces formaban los, los redondeles, y pasaban sobre las platinas, y molían el papel, le trabajó a Fibracel, y le trabajó a la, a la papelera San Rafael, en el Estado de México. ¡Qué salto es ese! Sí. De moler nixtamal, a entonces, moler madera para hacer papel. Sí. Bueno, y entonces, pues, ahí, inclusive, él compró, ya después, pues, ya, lo ayudaron los ingenieros para comprar una, una especie de mina, le nombran cantera allá, o sea, donde se extrae el material. Y, inclusive, el, el taller, el taller ya creció, o sea, que ya, el también del hombre, pues, ya, 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 ya era la otra persona. Se volvió un empresario, digámoslo así. Y, entonces, pues, este. ¡Qué hombre tan emprendedor! Estamos hablando de su padre. De mi abuelo. De su abuelo. De nuestro material. Ya se fue la historia. Mi padre, pues, pues, ya después me ayudaba, y ya, este, pues, ya siguió el, siguió el, siguió el, claro, que después ya San Rafael, ya se vino, ya, a Menorol, a El Usted, ¿verdad? Porque vinieron nuevas, este, nuevas tecnologías para la elevación del papel. Exactamente. Y ya no se usó la piedra, ya no usaron, ya se usaron otras tecnologías. Pues, pasa como el, el, el molcajete y la licuadora, ¿no? Me imagino. Entonces, este, y ya, pues, ya sabe que, por ejemplo, un tono de molcajete, pues, inclusive, me tengo que decir que cuesta más caro, un buen molcajete, que una licuadora. Entonces, y ahora, pues, la ama de casa, pues, agarra mejor la licuadora, es más práctico, más rápido, ya, que no es lo mismo. O sea, que no es lo mismo. Pero, además, tampoco sabemos trabajar en molcajete. O sea, sí. No es fácil utilizarlo. Maniobrar con esa piedra no es fácil, menos fácil debe ser para ustedes tallar esa piedra. Sí. Bueno, seguimos. Y, este, y luego, pues, ya, ya, pues, yo también ya, ya, así, agarré, este, tomé también el, el, pues, el oficio de mi padre y, pues, ya, siguió Roberto Franco. A ver, y, Roberto, me llama mucho la atención porque tu padre acaba de hacer una descripción de las ruedas de los molinos de Nixtamal y observé que tú tienes una obra que se parece mucho a este concepto, pero en una visión contemporánea. Sí, era, es la idea de seguir utilizando el material, el recinto negro, que así le llamamos, es una piedra volcánica, es enaltecerlo, no olvidarnos de él porque son parte de nuestras raíces. Y, y con una visión, pues, sí, ya lo dijo, un poco más actual, inclusive con combinaciones, por ejemplo, con hacer inoxidable, pulido espejo, un comedor, cosas de diseño. No solo la escultura como un ente inerte, ¿no? Como una pieza que, pues, que nos puede decir mucho, pero que hoy en día, este, desafortunadamente, la gente que tiene mucho dinero es la que adquiere esos objetos y es penoso. Entonces, este, este, hay que llevar a la, a la casa de las personas que quieren estos objetos, este, pero utilitarios, o sea, le estamos poniendo un plus y usando la piedra. Esta obra que está describiendo de Marco Franco es una obra que es como una mesa y que a manera, una mesa redonda de piedra y a manera de media luna tiene incrustaciones de otro tipo de material. Sí, debe ser inoxidable. Es una cosa preciosa. Entonces, esa visión que le queremos dar la vuelta a, 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 no olvidarnos, más darle otro, otro, no solo otro sentido, sino utilizar el material con otros acabados. Además, este, sí, un poco obsesivo en los terminados, en que queden prácticamente perfectos. Yo sé que no, 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 este, no llegamos a la perfección, pero tratamos de que quede lo mejor posible. Está, cuidamos mucho el trabajo, este, cuidamos mucho el diseño, este, pues no sé, en el caso mío que me gusta la escultura fitomorfa, que, este, pues le he dado esa connotación. La he combinado con materiales como el onyx, el mármol, eh, ahorita estoy exponiendo también en el Museo de Arte Popular. Este, en una exposición que ya se, desafortunadamente, se acaba el domingo, que se llama El Centro, su Materia y su Artesanía. Súper interesante también. Fueron más de 350 obras las que se expusieron ahí. Este es el cartel, este... Que es del Museo de Arte Popular, que, además, es usualmente donde encontramos tu obra. No, no, estoy trabajando, por ejemplo, para algunas galerías de diseño. Este, tanto como cómplice de algunos proyectos de ellos, como obra que he llevado. Este, podría mencionar algunos nombres. Sí, claro, por favor. Este, por ejemplo, he trabajado con Ezequiel Farque, que es uno de los diseñadores importantes de México. Este, he llegado a hacer trabajo con Atento Art Design, así se llaman, que es... Lo dirige Raimundo Sesma, que es un artista plástico, este... Que está entre... Que está entre Milán y México. Entonces, yo sé, él está entre Milán y México y es el que dirige. Por ahí he trabajado igual con un compañero del que se llama Silvino López Tobar, que es otro diseñador, etc. Eh, participé en un proyecto de una revista de diseño hace poco, en el 2015, del Design Week, la Semana del Diseño en México, con tres proyectos de tres chicos diseñadores industriales a los cuales asesora entre materiales y ya la proporción de la obra. O sea, que he estado muy activo en el caso del diseño ahorita. Porque además hay un boom del diseño en México. Curiosamente está mejor posicionado, me da pena decirlo, pero así es, que las artes plásticas, ¿no? El Museo de Arte Popular se ha dado a la tarea de no solo presentar la artesanía de todo nuestro país, sino también la obra plástica. El trabajo de los artistas. Es un museo increíble que le ha dado, nos ha abierto la puerta, porque ¿cuánto tiempo ha pasado para que nosotros pidamos un espacio en algún museo y no los nieguen? Si no has viajado a Japón, a Europa, a todos los países y continentes y no tienes un currículum súper plagado de estas participaciones. Entonces los museos mexicanos no te abren las puertas. Es difícil, no, no, es tan como, sí es como muy elitista el asunto. Entonces el Museo de Arte Popular nos ha, afortunadamente nos ha abierto las puertas. Parte de esta obra de la que estás escuchando, que nos está contando Roberto Franco, es una obra que puedes ver en la exposición Artesano, Artistas 4.0, que se exhibe en la caja real del Centro Cultural, aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Hasta el 4 de septiembre las puertas están abiertas, abre a las 10 de la mañana, creo que cierra a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Y es un proyecto que incluye la participación de 75 creadores y también de una representación muy importante de la expresión artística indígena, de la expresión artesanal. En el caso de los artesanos destacan diferentes técnicas, desde textiles, escultura en madera. En el caso de Roberto Franco es un trabajo muy, muy interesante, no solo de diseño, sino un trabajo detallado en piedra. Cuando uno entra al Centro Cultural, se encuentra con, entra y directamente al fondo se encuentra con una, como banca, algo de largo, de metro y medio, que tiene un poquito menos. Y entonces es una expresión como ondulada, un diseño como ondulado. Sí, es como elíptico, como elíptico y luego curvo, tanto aligeramos la parte de abajo para que no fuera un bloque así pesado visualmente, le hicimos algunas curvas, ¿no? Ahora sí que es cóncava y convexa. Y la visión es que parece un material muy sencillo y cuando te acercas, pues es la piedra que se utiliza para los moncacetes. Exactamente. Déjenme ir un corte, esto es de etiqueta azul y volvemos con estos dos grandes artistas, una generación de artistas que sin duda son límites. Sí, sí. ¿Conoces a los talladores de escalerillas? Sí, algunos, sí. ¿Son buenos? Ah, Felipe, sí, sí, son buenos. Buenos talladores. Sí, solo que lo que decíamos, ¿no? Sí, es muy interesante. De hecho ya hay gente que está yendo al centro de las artes de aquí de San Luis que sí está como cruzando esa línea, que sí quiere cruzar esa línea. Yo vengo de cuna de artesanos, entonces no podría escupir al cielo, ¿verdad? No, no es menosprecio. No, pero tenemos mucho potencial para ir más allá de la repetición, ir más allá de solo trabajarle a alguien, de solo hacer cosas de arquitectura en las fachadas, La remodelación, por ejemplo, lo que están haciendo en los pisos ahorita aquí en San Luis. Entonces, sí, 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 es interesante, más bien es importante que cruzan esa línea, porque nosotros los mexicanos somos unos grandes artesanos en muchas cosas. Yo lo decía que hay varias obras en esta exposición, que es cerámica, que hay la Shakira, que por ahí estaba escuchando que, pues sí, somos el país número uno consumidor de Shakira en el mundo. Ahí está la obra esta de Bochol, no sé si han escuchado este Volkswagen con más de dos millones y fracción de Shakira. Bueno, o ahí está esta obra padrísima de estas tiendas, que ya no son tiendas artesanales, sino que son tiendas de artesanos y artistas, Nayarita, si no me equivoco, que hay en todo Jalisco, y entonces que venden unas tortugas maravillosas y unos jaguares maravillosos. O sea, la verdad es que son unas expresiones artísticas preciosas. Mucho color. Tengo uno aquí, chiquito, muy chiquito. Somos, los mexicanos somos de mucho color, ¿no? Así es. Yo me, digo, desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo del punto de vista, a mí me ha gustado ser como más bicromático o monocromático. Este, pero me gusta el color. Están los oaxaqueños, que tienen unas obras impresionantes, muy coloridas. Ya dijimos, la Shakira es muy colorida. Roberto Franco, ¿a dónde vas? Has hecho una gran obra en este momento, hasta este momento. Has hecho un trabajo impresionante en todo lo que tiene que ver con el tallado en madera. En piedra, perdóname, perdóname. Y una de las cosas que a mí me sorprenden mucho es que parece o te miras como un hombre de retos para crecer, para hacer cosas diferentes o para hacer cosas de mayores dimensiones. ¿Hacia dónde vas? Bueno, estoy muy interesado en el diseño, muy, muy interesado. Estoy trabajando, pues, arduamente en diseñar cosas que vuelvo a repetir, no sólo como obra de contemplación, que es la escultura, sino como una obra de utilizarla. Me decía por ahí alguien que me ha comprado algunos diseños, dice, es que yo no sé, maestro, en dónde acaba el arte y dónde empieza el diseño, o viceversa, porque las piezas son una obra de arte, además hechas en un material pétreo, que sí se está haciendo, pero en un nivel muy escaso. O sea, se usan más otros materiales, el metal, el cristal, la cerámica, etcétera, ¿no? Pero la piedra... El cobre... El granito en placa, porque ahorita son plaquitas de dos centímetros, entonces nosotros estamos haciendo otro tipo de cosas. ¿Dónde me veo en el futuro? Me gustaría exponer, por ejemplo, seguir con mi obra plástica, con mi escultura, exponiendo en un buen... No digo, porque es donde no haya expuestos a un mal lugar, pero más, de acercar más esta obra a la gente, porque sí, vuelvo a repetir, se ha abandonado el trabajo de la talla en piedra en México. Es desafortunado. Yo he visitado desde el norte hasta el sur, en donde son talladores, y realmente se están acabando. Estamos aquí cerquita de Zacatecas, y prácticamente ya hay uno o dos talleres de canteros, y es una ciudad que necesita remodelaciones. Vienen a buscar a los de escalerillas para que hagan trabajos. De aquí, yo sé que de la ciudad van a buscar escalerillas a la gente, y ya hay muy pocos artesanos. Solo hay un lugar en Querétaro, pero el que se llama Pedro Escobedo, el municipio, es en Escolásticas, que sí hay muchos artesanos talladores de cantera, de su material. Aquí, desafortunadamente, nosotros, la mancha urbana, en el caso de Chimalhuacán, absorbió las minas, y las sacamos muy, muy poquito. O sea, ya no se puede realmente explotar. Sí, porque se volvió zona habitacional. Exactamente, sí, se caeció desmedida. Entonces, pero sí, ¿dónde me veo? En lugares exponiendo, llevando esta obra a otros países. Estoy luchando por ello. Esta voz que tú escuchas, que es la de Roberto Franco, que es un escultor, es un tallador, es un artesano, Roberto ha logrado ese ensamble interesantísimo de un artesano que trasciende, y que ahora tiene toda una propuesta, digamos, toda una propuesta artística, una propuesta que tiene que ver no sólo con la reproducción de elementos cotidianos, sino tiene la reproducción de elementos abstractos que caracterizan al arte contemporáneo. Y a mí me gustaría que su papá, Roberto Sánchez, me dijera cómo lo ve. Pues me da gusto que vaya adelante, que le dé más vida a la cantera, a la piedra, porque eso quiere tener más vida, no nada más es hacer moldura y cosas que vemos en las fachadas y todo eso. O sea, darle más vida, vuelvo a repetir, a la piedra. Eso es lo que veo. Y me da gusto que vaya más adelante, que conozca, bueno, más bien que dé a conocer lo que él hace, su creatividad, sus creaciones, en la piedra. Roberto Franco, me dijiste, tengo 40 años, ¿tienes hijos? Sí, uno. ¿Hijas? No, sólo uno. ¿Tienes un hijo? Sí. ¿Y sigue tu camino? No, tiene actitudes de cosas plásticas, le pone a modelar. Yo no le he dicho nada, nunca le he dicho ponte a hacer esto. No, él solito, porque lo observa, además es parte de su cotidianeidad, ¿no? O sea, me ve tallar la piedra, me ve modelar en plastilina mis esculturas, mis diseños, me ve dibujar, por ende es un ejemplo, pero tiene otra visión. Quiere ser inventor, quiere crear cosas tecnológicas y pues está bien. Bueno, inventor has sido tú y creador has sido tú, hasta este momento. Tanto, sí. Pues yo le agradezco mucho a Roberto Franco que haya estado con nosotros. De verdad, Roberto, si tú quieres, si tú que nos escuchas, quieres conocer parte de la obra de Roberto, puedes consultarlo en internet, te encuentras muchas cosas. Pero en la exposición Artesano, que está ubicada aquí en la Caja Real, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, hasta el 4 de septiembre, te encontrarás con la obra de arte de Roberto, te encontrarás con la expresión artística y con el trabajo, pues sin duda, artesanal de artistas muy importantes mexicanos y sobre todo muy significativos. Don Roberto Sánchez, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este espacio, gracias. Igualmente, tenemos mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Deleución Universitaria, por acompañarnos. Yo soy Patricia Flores, Lalo Carrillo, en la operación. Nos encontramos en este mismo espacio la próxima semana. De verdad, agradezco muchísimo la presencia de estos dos hombres. Ellos despiertan, ellos abren el camino para que esto que tiene que ver con el arte mexicano siga a la vanguardia. Con esta volta.